Muy buenas a mi youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el unboxing de una de las figuritas que se me ha antojado últimamente y la verdad es que por fin la tengo, la tengo en mi estantería y que es la figura de el cuarto Hokage. Una figurita de Bandai Namco de Banpresto, la garantía de Banpresto, de fabricante y es una figura de... generando el 20 aniversario de Naruto, de Naruto Shippudeme. Viene una figura dividida en cuatro partes, la peana, la base trasera que no sale aquí en la foto pero que luego la veréis, que va contando la capa y el torso y las piernas, una figura que la tengo montada ya y que os la enseñaré a continuación. Bueno y aquí tenemos la figura dividida en cuatro piezas que ya la tengo montada, la peana, esta base para la capa, la parte inferior y el tronco la parte superior. De montar, no tiene ningún problema y los pies encajan, no como otras figuras que bueno, sabéis que a veces como que cuesta que encaje. Y pone Naruto y bueno, esta es la cura del cuarto Hokage haciendo el Rasengan. Está muy bien acabada, la verdad, celebrando ese 20 aniversario de Naruto. ¿Veis? La bolsa de los kunais y todo. Está muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 llegó la impaciente por hacer el vídeo y mostrarlo pues si os queréis hacer con ella pues no dudéis acabada y la verdad es que el cuarto kage para mí es el mejor personaje de toda la serie así que si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía porque en este canal aparte de gameplays de muchos temas de videojuegos también a los de anime y hacemos un unboxing de figuras así si os ha gustado este unboxing apoyarlo y os mostraré muchas otras figuras que vengo por ahí que todavía no he mostrado y ya sabéis os espero en el próximo hasta pronto y